Y nos vinimos hasta el lago San Roque, aquí desemboca el río Cosquín. Que no se calle el cantor, programa 15. ¡Gracias! 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 Y aquí estamos, detrás mío el puente José Manuel de la Sota que une Villa Carlos Paz, el camino a Córdoba con San Roque para luego desembocar en el Valle de Punilla. Nosotros estamos aquí, justo en la intersección también del camino hacia La Calera haciendo el programa número 15 de que no se calle el cantor. Momento de comenzar a viajar y nos vamos a la provincia de Buenos Aires. Ahí estuvimos hablando en el estudio con unos amigos, Abuelo Algarrobo. Y en que no se calle el cantor lo habíamos anticipado y nos vamos al sur de la provincia de Buenos Aires, más precisamente Monte Grande. Ahí está nuestro amigo Luis Nieves de Abuelo Algarrobo para charlar con nosotros. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Fabrito, bien, contento de poder tener una charla con vos a través de este espacio tan lindo que crearon y de su mano para estar cerca de los que llevamos esto que amamos, que es el popular. Vos sabés que fuera del hecho de darle difusión a los artistas emergentes y demás, también es la excusa perfecta en esta pandemia para poder estar en contacto con los amigos y vos sabés que sos uno de ellos, ¿no? Que nos encontramos todos los años y que compartimos todos los eneros acá. Enero que se está viendo un poco complicado, todavía no está la decisión de si va a haber Cosquín o no, o si va a haber, pero de qué forma, porque no habilitaron todavía lo presencial, quizás nos coarta un poco el hecho de volver a encontrarnos. ¿Cómo la pasaste vos con esta pandemia? Y me acostumbré, ¿viste? Como todos nos acostumbramos, yo también me reinventé, me sirvió mucho para poner en orden todos mis temas, porque viste que uno cuando se pone a escribir, se junta una montaña de canciones y no registra, y bueno, me sirvió para poner todas las canciones en orden, cosas ahí, y después tenía un audito ahí que, bueno, no se podía salir, lo vendí, y me puse a estampar de meras, así que estoy iniciando en ese rubro de... y estoy haciendo unas remeritas. Algo he visto, algo he visto por ahí, ¿se acostumbra uno a esto o...? Calculo que se extraña el escenario, el compartir con la gente, el poder disfrutar del abrazo, del debate, pero digo, es complicado esto, ¿no? Estamos activos igual, nos juntamos, tomamos distancia y hacemos canciones, hacemos vivo, quitamos, o sea, despuntamos el vicio. Desde nuestras casas, al principio, hacíamos videos, viste lo que se usó, que se vio muy, muy mucho, de todos los artistas que desde su casa grababan todos sus instrumentos y se hacía el tema como cada uno en su casa. Eso hicimos mucho, y bueno, ahora ya estamos como compartiendo en casa, pero con distancia y transmitimos en vivo y ya, pero ya nos vemos. Con algunos que están dispuestos a hacerlo, porque hay muchos pibes de La Habana, muchos músicos también siguen. Nosotros también, con distancia y el cuidado que requiere esta situación, lo hacemos en vivo, pero hay gente que todavía no está con miedo, y es razonable. La Habana, muchos músicos también siguen. Soñando despierto. Estas lágrimas guardan, que dentro él me retengo, y que de esta manera, no te invadan los recuerdos. Hay una luna que brilla, que ya ilumina los sueños, estos días de mi tierra, se canto en un canto nuevo. Hoy somos tierra rara, en la ciudad de México, también somos chacaretes, también somos chacaretes de estero. Los caminos recorridos, son un tesoro del tiempo, son un tesoro del tiempo, aprendizas de salir, una guitarra, si los besos. Abrimos el corazón, dos hermanos y adentro, somos la tranquila, que abrirán las esperanzas y sueños nuevos. Siempre late el corazón, ritmo de algún revuelo, si te nombra monte grande, morar el sol nuestro. Hay una raíz, son un tesoro, que ya sigue en lo desierto, y que tampoco los sueños, cual garrobo mi abuelo. Por ahí no habilitan los festivales, ya la mayoría bajó sus persianas para lo que será la temporada estival, que es enero, por sobre todas las cosas, desde el 2021. Y estamos ahí, esperando qué está pasando con la decisión del COE provincial y nacional respecto a Cosquín. Y te quería preguntar, porque hemos estado grabando diferentes programas y hablando con diferentes músicos, y nos decían, yo les preguntaba, ¿qué pasa si no hay Cosquín? Si se va a hacer de forma virtual. Y la mayoría coincide en que a Cosquín van a venir igual. Así sea, a poner los pies en el río y a grabar un video desde la puerta de la plaza del folclore, porque claro, el traslado está permitido, no va a estar permitido quizás el festival y la masividad de gente, pero los músicos quieren venir por Cosquín. ¿Qué pasa con Cosquín en particular, con los músicos, Luis? Yo pienso que es un compromiso que tenemos con Cosquín. Va, yo amo a Cosquín, tengo familia ahí, yo amo a Cosquín y va a ser una tristeza si no se logra. Si no se logra ese permiso, yo pienso de esto. Tomando todos los riesgos, los necesarios, los cuidados, se puede llegar a hacer el festival. No sé yo, tres butacas por medio, por persona, se puede hacer, se puede hacer el festival. El tema es como controlar la calle, ¿no? Alrededor de Cosquín. Claro. ¿Tienes el único festival que pueden llegar a ver en la provincia? Está todo el país en Cosquín. Está todo el país. Está todo el país. Pero sí, yo tengo decidido ir. Ah, ¿también? Así que seguramente, sí, yo sí, yo sí, yo tengo decidido ir. Yo voy, pase lo que pase. Será cuestión de que hagamos que no se calle el cantor con los músicos en vivo, compartamos un asado y hagamos un vivo. Seguramente, seguramente, si pasa, seguramente nos vemos y si se hace, también nos vamos a ver. Contame algo de la música. ¿Te dio por crear mucho en estos tiempos? Sí, casi 16, 16 canciones. Ah, y un disco, un disco y medio. Más o menos, sí, hice, tuve la gran alegría, la gran alegría de hacer dos canciones con una chacarera, con Chaco, de la Pechejera, y un... eh... ¿Cómo podemos entender? Pero, hice dos canciones con el Chaco, hice, y bueno, con músicos, hicimos un montón de canciones, 16, y todas compartidas, y un par así, y todas jugadas solas. Sí, y todas jugadas solas. ¡Suscríbete al canal! 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 Amizaje amando al gallo, besando frente al lucejo Padre nuestro yo quedo para un fino guitarrero Humilde tierra, caliente corazón de leche y guana Con un maile milagroso para fascinar la salva Con boca vuelve la noche en donde libera un pato Dicareando pa' que suela, bailando de rato en rato Yo entretengo a la mamura, se estremece el horizonte Y esa charla entre las barbas, llora la muerte del hombre Llamando a un lugar morero, mira la siesta su chava Vecinos carrupleteros, cortando a las picadas Humilde tierra, caliente corazón de leche y guana Con un maile milagroso para fascinar la salva Contame, yo lo viví, porque tuve la suerte de estar sobre el escenario Cuando nombraron mención especial al Abuelo del Garrobo, Cosquín 2020 Antes de que empezara todo esto, la sensación Porque Abuelo del Garrobo por lo general se denomina un artista callejero Sí, tenemos esa carapela que nos la pusimos solos Por el sentimiento, por ustedes, porque ustedes fueron también los culpables Los culpables de quererlos tanto, porque siempre lo trataron tan bien Siempre nos enseñaron, siempre nos dieron un consejo Y es verdad que ser un artista callejero de Cosquín te enseña y te forma Porque desde el primer año, no te digo que aprendí un guau Porque todavía nos falta, todo el tiempo se aprende Pero sí, te forma Sí te forma Sí, escúchame Luis Pero la suerte de poder pisar el escenario ya la tuviste Digo, el cierre de la fiesta del duende lo subió arriba de la Atahualpa Sí, estuvimos en el 2016 con Horacio Banega en el cierre de la fiesta del duende Que fue terrible, una emoción, una emoción terrible ¿Qué se siente pisar? Sí, ya estuvimos, he subido también en el Preco Team Claro En el 2007 con canción inédita En mi sede de Loma de Zamora ganamos 3 años seguidos con canción inédita La final no la ganamos pero hemos ido en el Preco Team varios muchos años también Digo, ¿y qué es lo que se siente a pisarlo? Porque yo hablo por ahí con diferentes artistas y te dicen que por ahí uno va preparado con una cosa Y que cuando lo pisa siente absolutamente otra ¿Es así el escenario de Atahualpa y Zupanqui? Sabes que cuando, es algo muy particular, por ejemplo comparación de los callejeros o de cualquier escenario Los callejeros me ponen un poco nervioso porque siempre está la mirada de algún veedor, de jugado a la final Y no termina de hacer una competencia, competencia que a mi no me gusta competir, no me gusta competir Pero, es el camino que elegí como para poder lograr algo, algo más Y el compromiso está con los obstáculos que suceden Pero cuando yo me subí a Atahualpa y Zupanqui en ese cierre del duende Estaba tranquilo Estaba re tranquilo, como que ya estaba, ¿viste? Entonces, yo no estaba nervioso, lo disfruté mucho Mucho, mucho, lo disfruté mucho La sensación del plato cuando gira Ahí sí, una... Pero después, mucha tranquilidad, lo disfruté Lo disfruté mucho, no tuve nervios Disfruté mucho estar en el escenario Sí, Luis, ¿y crees que Cosquín en realidad es la meta? ¿O Cosquín es el lanzamiento de algo que puede salir del resto? Para mí es el título Para mí es el título El título que quiere cualquier artista Subir ahí, bueno, después de ahí, mantenerlo Porque ese es otro tema Pero sí, para mí es arba Voy a caer con las últimas dos Y una tiene que ver con cuando pase esta pandemia, Luis ¿Qué? Cuando pase esta pandemia Vamos a seguir adelante Con todas estas propuestas nuevas Ya con canciones nuevas Porque estamos haciendo muy cortas obras reversionadas Si bien metemos fiesta con temas nuevos Con temas viejos reversionados Pero estamos saliendo con nuestras propuestas Y que entendimos que en los espectáculos callejeros Que teníamos que aportarle Canciones al cancionero popular ¿Vamos a seguir? Y sí, como todo, ¿no es cierto? Uno se va acostumbrando a esto Y acostumbrarse a que va a ser parte de Si bien uno va a poder salir a los escenarios A recibir el aplauso Que cuando hace un vivo O hace un streaming Queda ese vacío medio raro Después de cada tema Pero va a ser parte de eso también Porque hoy te das cuenta Que sube el tema a las redes Y te está escuchando el mundo Siempre tratando de llegarle Siempre tratando de ganar algún corazoncito más Que nos siga, que nos quiera Y eso Siempre seguir adelante Yo lo decidí ya hace 15 años Bueno, ahora estoy haciendo, estafando remera Porque a mí me queda otra Pero yo hace 15 años Que solamente No solamente estuvo con el abuelo de arroz Sino que también los fines de semana Yo tenía todos los fines de semana ocupados Porque yo laburaba solo en 10, 15 años Porque el abuelo de arroz son mucho Requiere otro sonido Yo tengo un sonido chiquito Y bueno, laburaba como solista Con un violero Con un violero que enviolí Con un violero que un maluñón Con dos violas Laburé mucho Tenía un abuso laburo los fines de semana Tenía lugares fijos Que yo pienso que van a estar con nosotros Y se va a normalizar Ojalá que así sea Y que Dios nos ayude Y que este caso pronto Estamos seguros que sí Estamos seguros que sí Que no se calle el cantor, señoras y señores Vámonos Quiero ser tierra en mi tierra Quiero ser río que corre Quiero ser el viento que sople Quiero ser luz en la noche Quiero ser región agresta Quiero ser campo sembrado Quiero ser un hijo tuyo Quiero ser frigo en tus manos Quiero ser quien te convierte Quiero ser quien te despierte Quiero ser yo tu secreto Quiero ser tuyo por siempre Quiero ser lamento eterno Quiero ser buena madera Quiero cantarle a mi pueblo Quiero ser tierra en mi tierra Quiero ser monta y desierto Quiero ser selva y montaña Quiero ser valle florido Quiero al alba ser mañana Quiero ser como la luna Quiero ser como la luna Quiero alumbra los caminos Quiero la paz y tranquilo Voy a domar mi destino Quiero ser quien te convierte Quiero ser quien te despierte Quiero ser yo tu secreto Quiero ser tuyo por siempre Quiero ser lamento eterno Quiero ser buena madera Quiero cantarle a mi pueblo Quiero ser tierra en mi tierra Vámonos amá Vámonos amá La chacarera Quiero ser una luna Una vez canto fuerte y otras tantas como ser Muchas otras desafino en la sangre de mis venas Una vez dijo Don Valle, la doble cura la pena Porque es parte de la vida, no son todas cosas buenas Hay cosas que en este mundo pasan, lastiman y vuelan Hay cosas que en este mundo pasan, lastiman y vuelan Por eso soy como el río que corre entre las piedras Que sin importar que pase sigue su rumbo y me enseña Que todo pasa y no vuelve y un día nuevo me espera Y si alguna vez camino de nuevo entre tus huellas Solo es por acompañarte, pues otro rumbo me espera De mi vino beberás y seguiré por mi senda Marca siempre tu horizonte pa' donde quiera que quieras Los valientes solo logran cumplir todita sus metas La fama es puro cuento, no andes pisando cabezas Quisiera hacer tantas cosas como una vez dije tierra No morir para cuidarte, Diosito lo permitiera De poder guiar tus pasos o aconsejarte si sueñas Por eso soy como el río que corre entre las piedras Que sin importar que pase sigue su rumbo y me enseña Que todo pasa y no vuelve y un día nuevo me espera Muchas gracias Necesito aprovechar este minutito final para venderte Y venderte en el buen sentido Digo, como los encuentran, como charlamos Y como ganamos ese corazoncito de más A que se cuiden, que nos cuidemos Ojalá que Dios quiera nos podamos encontrar en el skin Siempre cuando escuchas a Abuelo Algarrobo Vas a escuchar algo que sale del corazon Que es para compartir, que es para que te diviertas Ojalá que podamos compartir y divertirnos juntos pronto Así que bueno, gracias Pablo Cristian, Pablo Por este espacio, por dejarme Poder saludar, acercarme a la gente A su gente, a nuestra gente, a mi gente Que los cuido mucho Que nos vamos a ver pronto Y cuando todo esto pase nos vamos a dar un gran abrazo Te dejo hoy un abrazo virtual Invito a la gente Luis Nieves 2 Así lo encuentran en Facebook Y van a poder seguir Y preguntarle Dónde encuentran los videos Bajo qué nombre los encuentran Y todo lo demás Para disfrutar de la música De este grupo Que realmente Deja muy bien parado Montegrande Cada vez que viene Cosquín Luisito, un abrazo grande Sabes que te quiero mucho hermano Cuidate Yo a mi lo quiero mucho Y pronto nos vemos En que no se calle el cantor Abuelo Algarrobo Y así hablábamos Con la gente de Abuelo Algarrobo Nos vamos a visitar A nuestros amigos Amigos que se van sumando Cada vez más A que no se calle el cantor Te los mostramos En una pequeña pausa Ya estamos de vuelta Pará Yo sé que estás ahí Y que estamos en la pausa Pero te pido Que me prestes atención Dos minutos Esto es muy importante Para nosotros Y también para vos Porque sí Vamos a tener Nuestro primer streaming En vivo y en directo Gratuito para todo el mundo El grupo Bricio presenta Que no se calle el cantor Y el centro cultural Enrique Bricio Cosquín Y ahí vamos a estar Desde Keops En Villa Carlos Paz Transmitiendo en vivo El sábado 12 de diciembre Desde las 21 y 30 horas Cerramos el año En un streaming Con grandes invitados En vivo Ariel Luna Jordi Vivas También la gente Entre el dúo Aruma Gabriel Macías Y Yalaco Dúo Sí señor Un día maravilloso Desde las 21 y 30 Y hasta las 0 horas Por los canales de siempre Que no se calle el cantor En YouTube Y en Facebook Y también en YouTube En el centro cultural Enrique Bricio Te esperamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Volvimos de la pausa Y aquí estamos Nos estás viendo A través del canal 33 De Aire de Cosquín A través del canal 2 O Punilla Visión A través del canal 61 Tantirama Cable de las Sierras También en www.radioapacheta.com.ar En 89.5 Radio El Faro Y en todas nuestras redes sociales Estamos en el dique San Roque El puente que une El camino que va Hacia la ciudad de Córdoba O a la calera También el embudo Que está pasando Una emergencia hídrica De las más complicadas De los últimos años Momento de viajar Nos vamos A la provincia de San Juan Estuvimos hablando En el estudio Con los chicos De el dúo Sierra Maestra Y esto nos contaban Y en que no se calle el cantor Nos vamos a la tierra De San Juan Señores Allí están Para hablar con nosotros Los chicos del dúo Sierra Maestra 14 años En San Juan En la ciudad de San Juan En la ciudad de San Juan Sí cantaba un tema llamado bailando con tu sombra cuando tenía cuatro años de victoria vino un tío él tenía él tenía una radio donde él me dijo que si quería cantar cantar y justamente para un día del niño y yo acepté todo y obviamente fui todo sin pista fui a cantar sin pista ni guitarra ni nada así que canté todo me gustó todo y le se lo mandé primero se dice escuchar a mi seño de música me lo grabaron en un TV y se lo hizo escuchar a mi seño de música de jardín y bueno mi seño de música me acompañó tocando la guitarra todo quien fue también la que me llevó acá en San Juan a un auditorio y de ahí empecé con lo que es a cantar y a los seis años empecé a tocar la guitarra aprender y hoy ya le estás dando manija la guitarra y vos el más grandote vamos a decir más grandote pues le dije parece de 12 no parece que tuviera este 11 o no y vos cómo arrancaste bueno yo también empecé a los cuatro años cantar ya con él porque bueno yo sentía así como como que estaba solo y le hacía falta una compañía entonces no me gustó como cantaba y como tocaba y bueno y ahí me prendí con él y toqué empecé a tocar la guitarra también también a los seis y empezamos los dos con Yamila Sánchez nuestra primer profesora sí y canto con quién y canto aprendimos solo de oído y después recién el año pasado sí o este año no sé muy bien el el ante año pasado empezamos con con gustavo troncoso a mira o Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Es un castigo y dulce la miel cuando tus ojos me hacen caer en la trampa Esa mirada Pienes divas no puedo escapar, inevitable fraude de estar en tu cielo Solo un momento Voy como un ciego directo al sol a incendiarme con el calor Que tus besos me prestan para vivir, para sentir que soy el que te hace morir de amor Aunque sea imaginación del corazón Es una trampa mortal tu piel que me enreda y me vuelve loco, loco, loco Y aunque sé que tu amor yo jamás tendré, por tu boca yo dejo todo, todo, todo Sé que te tengo y no a la vez, esta ironía que se me fue de las manos Todo un engaño Ya no me importa si no es verdad, si estás jugando cuando me das con un beso El universo Voy como un ciego directo al sol a incendiarme con el calor Que tus besos me prestan para vivir, para sentir que soy el que te hace morir de amor Aunque sea imaginación del corazón Es una trampa mortal tu piel que me enreda y me vuelve loco, loco, loco Y aunque sé que tu amor yo jamás tendré, por tu boca yo dejo todo, todo, todo Es una trampa mortal tu piel que me enreda y me vuelve loco, loco, loco Y aunque sé que tu amor yo dejo todo, loco, loco Y aunque sé que tu amor yo jamás tendré, por tu boca yo dejo todo, todo ¿Cómo están con esto de la pandemia ustedes? Digo, están haciendo muchas redes, es difícil, extrañan el escenario La verdad que sí, extrañamos el escenario Y con esto de la pandemia nos está yendo bastante bien, por así decirlo Porque hay personas que no la están pasando bien Pero con esto de las redes sociales la estamos pasando bastante bien Porque hemos estado haciendo varios vivos Domingo por medio hacemos peñas virtuales Desde que empezó esto de la pandemia hacemos peñas virtuales Hemos estado en vivo con artistas Hemos ido a canales de Buenos Aires Así que bastante bien nos ha ido con esta pandemia ¿No vieron por Pasión de Sábado? Me parece que los vi por ahí Sí, en Pasión de Sábado estuvimos Ah, sí, 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 me pareció que ahí los había visto Es la que pide la gente, la que jamás morirá Siempre será chacarera, salgan todos a bailar Una llores de Santiago, ¿por qué me fui sin adiós? Casi me piden que cante, no puedo decirte no La telecita que baila, lo que en cada amanecer Así se quema mi alma, muy adentro de mi ser Es la que pide la gente, la que jamás morirá Siempre será chacarera, salgan todos a bailar Y cuando llega la noche, buscar no sigo el amor Desde el puente carretero, nada puede ser mejor Déjame que yo me vaya, para olvidarme tu amor Aunque me duele en el alma, y se me quiebre la voz En cada beso te pido, una locura de amor La llapa de tu cariño, la llapa de tu ilusión Es la que pide la gente, la que jamás morirá Siempre será chacarera, salgan todos a bailar Che chicos, ¿tienen tres materiales grabados? Sí, sí, tres materiales Cuénteme un poquito de eso El primero se llamó Anhelos del Corazón El segundo, Caminos a un Sueño Y el último se llamó Llega Noviembre Llega Noviembre se llamó así por... Porque cerca lo sacamos en noviembre Por la fiesta de la tradición Fiesta Nacional de la Tradición Que se saca en Hachal En el departamento Hachal Anhelos del Corazón Ese es el segundo disco, creo El primero Fue como por así decirlo El principio nuestro Fue yo solo nada más Estuve en ese CD Canté solo Uno de los temas lo cantamos los dos Porque recién se estaba animando Y ya el segundo disco Ya cantábamos los dos Sí, escúchame Y llega Noviembre ¿De qué está compuesto? Está compuesto por 10 temas, creo Donde hay un tema propio Ah, mirá ¿Y cómo es? Yo sigo maquiando No sé si te dieron cuenta, ¿no? Sí, sí Está bien, ok Ahora se lo hacemos un pedacito Vamos Se lo hacemos Me gusta porque Encima te tratan de usted Me hacen sentir más viejo todavía Cachal, cachal Fiesta de la tradición Cachal, cachal Fiesta de la tradición Llega Noviembre Mi pueblo lo sabe Llega Noviembre Y es tradición Paisanas y gauchos Se visten Se visten de fiesta hoy Paisanos blancos y silencios Como palomas de cielo azul Montaña llena de vida En una noche azul Cachal, cachal Fiesta de la tradición Cachal, cachal Fiesta de la tradición Llega Noviembre Llega Noviembre Que el pueblo lo sabe Llega Noviembre Y es tradición Familias que se preparan Para vivir con emoción Del cielo con buena aventura Contentos con el legado Que nos dejó Cachal se visten de fiesta Fiesta de la tradición Cachal, cachal Fiesta de la tradición Cachal, cachal Fiesta de la tradición Cachal, cachal Un sueño de amor ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡You bet! Cachal, cachal Es tan grande este amor Que no cabe en mi pecho Quédate de tranquila Ya no va a arreglar Algo techo Que está soplando en esto Dice que está morado Y si llega a llover No te preocupes Ya está cuidado No me des más amor Que yo te voy a perderlo Tampoco sé mentir No creo yo merecerlo Siento que recibo mucho amor Mucho más aquí Yo te estoy de dentro Pero con eso ya basta No déjame a mí Voy a resolverlo Demasiado para mí Es este amor en esta vida Porque llena de alegría Todo y todo mi corazón Demasiado para mí Es este amor en esta vida Porque llena de alegría Todo y todo mi corazón Siento que ya no puedes Controlar tus sentimientos Y me da pena Que no te des cuenta Que me alcanzó Demasiado para mí Es este amor en esta vida Porque llena de alegría Todo y todo mi corazón Demasiado para mí Es este amor en esta vida Porque llena de alegría Todo y todo mi corazón Oh, 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 oh dónde nace estas ganas estas ganas de hacer el folclore de difundirlo de escribir hay alguien en la familia que los empuja que escribe con ustedes que los acompaña el folclore nace por nuestros abuelos bien lo que parte de mi papá y parte de mi mamá ellos tocaban la guitarra y cantaban y uno tocaba el acordeón lástima que ellos ya fallecieron hace varios años no están con nosotros pero sacamos la herencia si sacamos la herencia dijo el enano que grande y escribir canciones viene de familia por mi papá en la familia le escribimos todas las canciones así que él es el que que tiene la emoción la dedicación de escribir y bueno pero él la escribe pero después no sabe si darnos para que la hagamos o no primero los dudas pero siempre nosotros nos fijamos y todo como se llama papá mario mario porque dudas mario si tenés dos artistas ahí no hay que dudar hay que escribir para que los artistas la hagan o no no cierto sí sí dudas porque a veces tiene no sé no no quiere para él solo no nos va a gustar como que es un sentimiento de la familia y no y después él decide que la hagamos que toquemos porque mi papá es de cachal y justamente este tema de llega noviembre lo hizo por por el pueblo de él claro y él lo extraña porque él estamos lejos a 150 kilómetros pero extraña tiene toda su familia ya y bueno y bueno pero qué mejor que volcar el sentimiento en una letra digo qué mejor que volcar el sentimiento en una letra y que ustedes la hagan conocido por todos lados para que todo el mundo conozca lo que es la tierra de papá mejor que eso y de eso del folclore también en nuestra casa siempre se escucha folclore y bueno más especialmente cuando se hace un asado el domingo a ella que le gusta que todo la nombre con una guitarra y un bombo de vuelo a ella que le gusta que la enciena coplas por eso te nombra mi canto monteros a ella que le gusta que la enciena coplas por eso te nombra mi canto monteros ella que me viene echando mirando al ingenio tibio corazón de hierro a ella que las cañas la visen de verde por eso te nombra mi canto monteros a ella que las cañas la visen de verde por eso te nombra mi canto monteros 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 y más dulce que tu guarapo son las niñas que hay en tu pueblo sé que por tus venas de azúcar despierta toda la alegría mi canto monteros toda la alegría mi canto monteros vida mira vaya que el poeta la veo tempranera cargando guantia de vinos panderos y dejó en su cielo la rosa galana Por eso te nombra mi canto Monteros Y dejó en su cielo la rosa Galana Por eso te nombra mi canto Monteros A ella que en noviembre le pidas brillos Otra vez el canto del hombre saprero A ella que las cañas la visten de verde Por eso te nombra mi canto Monteros A ella que las cañas la visten de verde Por eso te nombra mi canto Monteros Y más dulce que tu harapo Son las niñas que hay en tu pueblo Sé que por tus venas de azúcar despiertan Toda la alegría mi linda Monteros La 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 Toda la alegría mi linda Monteros Chicos quiero que aprovechen el momento para vender Cuando yo hablo de vender hablo de venderse ustedes de la mejor manera De decir como los encuentran en las redes sociales Como pueden charlar con ustedes, conocer su música Hacerse nuevos amigos dentro del folclore Y seguir difundiendo la música que empezaron a amar desde tan chico Que nos pone tan orgullosos a nosotros que somos defensores de los grupos emergentes Que alguien tan chico, 14, 11 años, tengan ganas de llevar el folclore adelante Porque eso significa que el camino del folclore va a ser eterno y para toda la vida Así que nos ponen muy pero muy felices Bueno, en las redes sociales nos pueden encontrar en Facebook Como Mario Pastén o Duo Sierra Maestra En Twitter como Duo Sierra Maestra En Youtube como Duo Sierra Maestra Y en Instagram como Ayoa Duo Sierra Maestra Guión 23, guión bajo 23 Y bueno, donde en Youtube tenemos Están la mayoría de los temas que aprendemos Cada semana o a veces cada mes Se sube un video al canal Con la cual queremos agradecer a todos Los que nos apoyan Los que nos siguen En Facebook también podemos Estamos a veces en vivo Por cada domingo Domingo por medio Hacemos nuestras peñas virtuales Y en Instagram Hacemos A veces hacemos directos también Donde charlamos con la gente Bueno chicos, yo les quiero dejar este abrazo enorme Es un placer conocerlos de verdad Charlar un rato con ustedes Seguramente se va a repetir El más chico tiene una cara de pícaro Y lo es, sí, sí, sí Y es verdad encima Yo tengo miedo que me abandone el folclore Y me salga trapero Después alguna cosa de esa Viste, o sea, no, no Deja de llevármelo por buen camino Nosotros tratamos de que sigan por el folclore De verdad, nos pone muy contentos De que ustedes hagan folclore Es un placer conocerlos Y va a ser un placer Que si se hace cosquín Conocerlos acá en persona En vivo Y como son chiquitos Y no podemos tomar vino Por lo menos tomo un helado junto Que se yo, no sé Pero de esa forma Que se va a charlar y compartir música Dale Bueno, sí, sí Muchísimas gracias Cuídense chicos En que no se calle el cantor Estuvo presente el dúo Sierra Maestra Desde San Juan Volvimos de la ciudad de San Juan Acordate que vos también podés ser un gran difusor del folclore Suscribite a nuestro canal de Facebook O el de Youtube Bajo el nombre Que no se calle el cantor Y juntos Llevamos a los artistas emergentes Por todo el mundo Nos vamos Será hasta el próximo sábado A las 14 horas En esto que dimos en llamar Que no se calle el cantor Chao 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 Gracias por ver el video.